Estamos aquí en esta concentración para exigir a la Comisión Nacional del Mercado y la competencia, que es un organismo público dependiente del Congreso de los Diputados con capacidad reguladora, que intervenga. Ese organismo está para proteger los mercados cuando actúan en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. Es una vergüenza que las eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Es una vergüenza que en este país la factura de la luz suba el día que más frío hace y que el gobierno nos hable de que el problema es el viento o la meteorología. Es una vergüenza que las empresas eléctricas estratégicas sigan sentando en sus consejos de administración a exministros y a expresidentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Es una vergüenza que el gobierno no intervenga, porque esto hace mucho daño a los ciudadanos de nuestro país, a gente que padece pobreza energética, pero también a trabajadores, a trabajadoras, a estudiantes, a jubilados, a personas que están en el paro, a autónomos, a pequeños empresarios. No se puede consentir. Necesitamos al menos un gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz, que poder tener calefacción es un derecho y que las tarifas son abusivas. Los costes de transición a la competencia que deben las eléctricas a los ciudadanos ascenden a 3.500 millones de euros y queremos que lo devuelvan. Y por eso queremos estar aquí, porque entendemos que la oposición parlamentaria adquiere sentido cuando trasladamos las demandas de la sociedad civil. Y pensamos que hay que hacer una oposición social tanto con la sociedad civil y con los movimientos como dentro de las instituciones. Por eso sacamos adelante en el Congreso una medida contra la pobreza energética. Gracias por ver el video.